...de la zona como en su patrimonio. Este compromiso nos ha llevado a la capacitación constante de la Corporación Municipal, a la coordinación permanente y efectiva con el resto de las corporaciones estatales y federales, a proporcionar a nuestros policías mejores condiciones de trabajo y de vida. También hemos establecido canales de comunicación con las esferas del Estado y la Federación que nos permitan modernizar el parque vehicular, el armamento, contar con mejor equipamiento tecnológico, entre muchas otras acciones que nos lleven a mantener bajos los índices de inseguridad en el municipio. Para ir recuperando la confianza en las instituciones de seguridad. Ante esta pérdida de confianza en las instituciones de seguridad en el país, los retos son nuevos y son reales. Pero seguro estoy que los valores de toda la vida, los valores universales, sobre todo sobre los que se construye el Estado, sobre los que se construye la familia, trabajo, como lo son, trabajo ardo y honestidad, valor y justicia, lealtad y patriotismo, son una fuerza que nos une y que nos permitirá construir una nueva era de progreso y responsabilidad conjunta. Hoy, ante una situación atípica de violencia en la Nación, en el Estado y en el municipio, se tienen que tomar decisiones y soluciones de fondo. Por eso, he tomado la determinación de darle nombramiento al Coronel Jesús Collazo Pérez, como Director de Seguridad Pública. Seguro estoy que el trabajo coordinado que habrán de desarrollar para hacer de la Dirección de la Seguridad Pública de Delicias, la dependencia de respeto y trabajo por los delicienses que esperan mucho de nosotros, de este Gobierno Municipal, que no dejará de comprometerse con la legalidad y con la honestidad, con la entrega y con el desempeño profesional de esta Corporación a la que reconocemos su dedicación. A todos, le reitero desde este Gobierno Municipal, nuestra gratitud por esa confianza, la que habremos de consolidar hasta el final de nuestra Administración, con un trabajo arduo y comprometido de cada uno de los que integramos esta Presidencia Municipal y todo el equipo que la conformamos. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un honor haber sido designado Director de Seguridad Pública de este municipio. Y mi compromiso, primeramente ser, como dijo el señor Presidente, es ser leal al señor Presidente, a la institución y a la sociedad en general. Vengo a coordinar con las autoridades civiles y militares y en coordinación con la ciudadanía, las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad física de la población de este municipio. Va a ser muy importante la coordinación que tengamos con la sociedad. tengan la seguridad que llevaré a cabo con lealtad, disciplina y valor todas las acciones pertinentes para que la población tengan tranquilidad tanto en su patrimonio como en su familia. Muchas gracias.